Cerramos este programa de Simplemente Corrientes con la reflexión del Padre Goyo Valenzuela. Un tema que muchas veces no tenemos en claro es acerca de la Virgen María. ¿Cuántas advocaciones hay de la Virgen en el mundo? Miles, miles. De entre esas advocaciones, ¿cuántas apariciones hizo la Virgen en el mundo? También muchísimas. ¿Están obligados, un cristiano está obligado a creer en la aparición de la Virgen María en distinto lugar? No necesariamente. Sí, forma parte de nuestra fe los dogmas de la Virgen, que son la Inmaculada Concepción, el hecho de que María fue concebida sin pecado en el vientre de su Madre Santa Ana, que celebramos el 8 de diciembre, la Asunción de la Virgen, el dogma de que María está en cuerpo y alma en el cielo, y la Maternidad Divina de María, es decir, la Virgen María como Madre de Dios hecho hombre, Madre de Jesús, Dios y hombre. Estos son los tres dogmas que sí forman parte de nuestra fe. Se llama dogma porque son doctrinas preestablecidas que no pasan por el ojo de la ciencia o de los científicos, sino uno cree por la fe. De lo contrario, podríamos complicarnos la existencia porque no se trata de responder racionalmente a un dogma que uno entiende y ve desde la fe. Entonces, esos dogmas sí forman parte de nuestra fe. Las apariciones, uno puede o no creer. Y también, cuando se trata de apariciones frente a las cuales la Iglesia no se pronunció oficialmente, no tenemos por qué creer. Entonces, esto en primer lugar, las apariciones, las advocaciones que son miles y los dogmas de la Virgen. ¿Y cómo vas a ser para distinguir entre la Virgen María y una santa? Que muchas veces no entendemos. Cada vez que vos escuches una advocación que diga, Nuestra Señora de Itatí, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Aparecida, estamos hablando de quién, de la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios hecho hombre. ¿Se entiende? Ahora, cuando vos escuchás santa y el nombre de una persona y dice, Virgen y mártir, no es la Virgen María. Es una mujer que murió justamente recibiendo el martirio y vivió castamente su vida. Murió Virgen. Esa es la diferencia. Entonces, cuando andemos por algunos lugares y nos encontremos con capillas, santuarios, fijate bien, si dice, Nuestra Señora de hace referencia a la Virgen María. Todo esto porque el 9 de julio estamos celebrando la fiesta de la advocación de la Virgen de Itatí. La advocación es una de las tantas advocaciones que hay en el mundo y que María quiso manifestarse. Por eso entonces, hoy vamos a rezar esa oración y voy a pedir a la Virgencita que bendiga tu hogar y tu familia en estos días o cada vez que mires el video y que ella proteja tu casa. Yo te invito a que recemos esa oración que hemos rezado desde pequeños y que estamos llamados a enseñar y transmitir, que es justamente la hermosa oración a la Virgen de Itatí. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades que tú mejor que yo la conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús, un corazón puro, humilde y prudente. Paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consola en la muerte, así sea. En este año de la fe, que la Virgen y la Cruz sean realmente las puertas de la fe para tu familia. Que Dios te bendiga a vos, en tu vida, en tu casa, en la mesa, en tu familia, y te proteja siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.